Fragmento de La piedra en el estanque Gianni Rodari Una piedra tirada en un estanque provoca ondas concéntricas que se extienden sobre la superficie, arrastrando en su movimiento, a diferentes distancias y con distintos efectos, al nenúfar y a la caña, al barquito de papel y a la balsa del pescador. Objetos que estaban cada uno por su cuenta, en paz o sueño, son llamados por así decir a la vida, forzados a reaccionar, a entrar en relación los unos con los otros. Otros movimientos invisibles se propagan en la profundidad, en todas las direcciones, mientras que la piedra en su caída remueve las algas, espanta los peces, originando cada vez nuevas agitaciones moleculares. Cuando por fin toca el fondo, agita el lodo, choca con los objetos que yacían olvidados, algunos de los cuales, ahora, son desenterrados, mientras que otros terminan cubiertos por la arena. Innumerables acontecimientos o microacontecimientos se suceden en un tiempo brevísimo. Aún teniendo tiempo y ganas, ni siquiera podrían registrarse todos, sin omisiones. De la misma manera, una palabra, lanzada a la mente por azar, produce ondas superficiales y profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena que involucran en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que tiene que ver con la experiencia y la memoria, la fantasía y el inconsciente, y que se complica por el hecho de que la mente misma no asiste pasiva a la representación, sino que interviene en ella continuamente para aceptar y rechazar, relacionar y censurar, construir y destruir.